Yo antes de hacer esto tenía estudios, iba a ser un tío de provecho. Hola chicos, no sé si recordáis este vídeo que fue grabado en marzo de 2020 y después lo colgué en YouTube. En julio de 2020. Durante esos tres o cuatro días yo estaba en un pueblecito de Aragón llamado Bujaraloz. Bujaraloz es muy conocido por las saladas de Bujaraloz, un conjunto de salinas naturales que ya eran utilizadas por los romanos. Pero también es muy conocido porque es una llanura esteparia, una llanura esteparia en la que podemos encontrar aves esteparias como la butarda. Viajé a Bujaraloz en busca de la butarda para intentar fotografiarla y grabarla. El caso es que esos tres o cuatro días que yo estuve en Bujaraloz no pude encontrar a butarlas. Así que seguí obsesionado con encontrarlas, grabarlas y fotografiarlas. Pero en realidad mi obsesión venía de un tiempo atrás, venía del viaje que hice a Gallo Canta en 2019, en marzo de 2019, para otra cosa completamente diferente que era para grabar la migración de las grullas. Allí en Gallo Canta, además de las grullas, encontré otras especies. Y efectivamente allí pude ver a butardas pero muy muy lejos, tanto que ni pude fotografiarlas ni pude grabarlas en vídeo. Así que yo ya estaba obsesionado desde marzo de 2019 con encontrar a butardas. Comencé a investigar sobre la especie y a buscar zonas aquí en la península ibérica en las que pudiera avistar a butardas y intentar filmarlas con la cámara. Y llegamos al año 2022. Pero antes de desvelaros si encontré a butardas y si pude filmarlas, en este vídeo quiero explicaros un poquito de cómo ha sido el proceso y de qué otras aves estropares he ido encontrando mientras buscaba a butardas. Y de hecho en este vídeo os voy a hablar de los zizones. Los zizones, el zizón común, es un primo hermano de la butarda. Para los que no sepáis lo que son los zizones, antes de comenzar con el vídeo os muestro un par de fotografías. Por ejemplo, esto de aquí son zizones, esto de aquí también son zizones, pero esto de aquí no es un zizón. Y por supuesto, esto de aquí tampoco es un zizón. Pero bueno, para que os hagáis una idea, seguro que habéis visto esta imagen. La imagen que mejor representa a los zizones es la del zizón macho en el periodo nupcial, en la época nupcial. En este periodo el macho cambia un poco de color y tiene una coloración muy, muy característica. Tiene un cuello en el que hay varias franjas negras y blancas intercaladas. La cabeza es de color gris, el pecho lo tienen de color blanco, el dorso de las alas también lo tienen de color blanco. También es muy característico verlas en vuelo durante el periodo nupcial o la época nupcial. Porque en vuelo tiene una coloración muy, muy blanca por debajo de las alas, muy bonita. Pero dejemos ya la charla y veamos qué es lo que encontré en las llanuras de Lleida. Espero que os guste. Chicos, no podéis imaginar lo que me ha pasado. Yo venía a esta zona de aquí pensando en hacer unas pequeñas tomas y grabar un pequeño reportaje de rapaces. Que hay muchas rapaces por esta zona. Son zonas de cultivos. Pero también es verdad que estamos finales de enero. Estamos en una época del año en la que también hay muchas aves esteparias por aquí. Empiezan a llegar aves esteparias. Y me he encontrado con un grupo muy grande de hembras de sisón, sisón común, sisones. El sisón común es muy, muy parecido a la abutarda. Es prácticamente de la misma familia. Son primos hermanos, las abutardas y los sisones. Lo que estoy viendo es que los sisones, por lo menos este pequeño grupo de hembras que me he encontrado, no son nada temerarios del hombre. Yo estoy, no estoy muy cerca, pero posiblemente puede estar a unos 100, 150 metros del grupo. Ellas están comiendo tranquilamente. Pero yo estoy aquí, escondido, y de vez en cuando voy acercándome un poquito más para grabarlas. Antes me he acercado demasiado y han salido volando. Pero ahora están aquí comiendo tranquilamente. El mejor lugar para encontrar tantos sisones como otro tipo de aves esteparias son este tipo de planicies de cereal que podemos encontrar en la península ibérica. Son zonas de cultivos de cereal muy, muy llanas, muy planas y muy abiertas y en las que a veces también podemos encontrar zonas donde los animales pueden beber pequeñas lagunas, pequeñas cercas. En estas zonas tan amplias y extensas, las aves pueden alimentarse tranquilamente sin temor a ser molestadas por otro tipo de animales, tanto sus depredadores como el hombre. Otro factor importante, además de amplias planicies de cereal, donde poder encontrar alimento, es la climatología. A estas aves les encantan los inviernos fríos y gecos. De ahí el nombre de aves esteparias. ¡Gracias! 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 Amigos, espero que os haya gustado este vídeo. No os perdáis el siguiente. Por fin sabremos si encontré a Butardas. Hasta el próximo vídeo. Pero en realidad... Cortamos. Uno de los proyectos... Supongo que recordáis este vídeo. Vamos a empezar otra vez. Todas las aves estilo... Yo llegué a... No me acuerdo, tengo que mirar el listado de aves esteparias, tío. No me acuerdo, vamos a empezar a trabajar... No me acuerdo, tengo que mirar el listado de... C еще meHAHA...